Que en el día de ayer, en un lapso de tres horas, a partir de las cuatro de la tarde, hubo simultaneidad en siete localidades distintas, donde se prendió fuego intencionalmente, y eso ha afectado a la región de una manera enorme, lamentablemente. Hoy tenemos todo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego en alerta activo, trabajando en la zona. De hecho, en la zona ya teníamos brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En el día de hoy voy a presentar una denuncia penal, porque estamos hablando de un fuego intencional. Lamentablemente, los registros y la información que tenemos de los especialistas en la zona, indican que el fuego se prendió intencionalmente, y el que lo hizo sabía muy bien cómo hacerlo para perjudicar. Ustedes saben que hoy tenemos 15 personas en condición de desaparecidas, porque todavía no conocemos su paradero. Saben también que hay más de 100 casas afectadas por los fuegos. Es una situación trágica. Si no reflexionamos sobre estas actitudes, y si la justicia no reprende ni castiga a los responsables, lamentablemente esto puede llegar a suceder otra vez.